Eventos fantasmagóricos están empezando a tomar forma en Bay Los árboles están perdiendo sus hojas El agua se está secando Los pájaros están calmados Solo puede significar una cosa Nos estamos acercando a un Halloween de miedo Bueno, esto es un aviso de Nelson Por más que parecía una redacción de terror al estilo Dross El próximo viernes dice Se va a lanzar una actualización de Halloween Contendrá algunas mejoras en skills Y algún contenido especial de Halloween Y dice Hay algo en particular que te gustaría ver En esta actualización Y que se lo dejes en los comentarios Eso lo podes hacer en Si le das click derecho a un turnet en tu biblioteca de juegos Le das click derecho Pones ver noticias Te va a salir esto Y bueno, ahí te va a llevar a la noticia Y si le querés comentar algo a Nelson De que estaría bueno poner en esta actualización Se lo escribís Y bueno No sé si les gustaría hacer algo el próximo viernes ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Podríamos hacer un pvp en algún server Yo no puedo hostear Si alguno de ustedes puede hostear un server Que me lo diga en los comentarios y lo probamos Yo no puedo porque tengo 10 megas nada más de velocidad Entonces como que iría demasiado lag Y no estaría bueno Así que aparte yo había probado el año pasado Y se me caía el servidor Estaba de un ratito y se caía por la conexión Así que si alguien puede hostear un server Lo probamos Si no, nos metemos a un server Y probamos esa actualización de Halloween Y matamos gente en equipo O como quieran Y nada Bueno, si se les ocurre algo Me lo comentan abajo Si tienen algún server también Me lo comentan Y lo probamos Ya saben Y nada Nos vemos en un próximo video Y estén atentos En el facebook y twitter Que voy a avisar A que hora nos metemos El viernes que viene En un server Así que estén atentos Chau chau